De Cámara, Norma, hace un ratito, ustedes están en el rubro de la Ventonita, ¿no? La Ventonita. ¿El complemento que tiene con otras industrias, por ejemplo, la vitroinocultura? Bueno, la Ventonita es la madre de industrias, tiene más de 100 usos. Se usa para clarificar los vinos, los vinagres, los aceites, tiene innumerables usos. También se usa para el petróleo, para extraer petróleo, se usa también para impermeabilizar lagos y lagunas. De hecho, hay muchos lagos en Argentina que están impermeabilizados con la Ventonita nuestra en Mendoza. Así que para nosotros eso es un orgullo, pero nos encantaría que también estuviera la minería metalífera como está acá en San Juan. Con la vitivinicultura también hay una relación. Sí, pero porque se usa para la vitivinicultura, para clarificar vinos, pero los vitivinícolas no quieren que haya minería metalífera. Así de simple. Bueno, decía, es importante esto que se genere acá en San Juan, en una provincia minera, que haya este tipo, porque esta es una de las formas de visibilizarlo y además de poder difundir todas las bondades que tiene. Por supuesto, sí, 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 eso es. Bueno, y si te empiezo a contar para todo lo que se usa, para fundición, para perforación, para uso enológico. Bueno, y ahí tendría que estar leyéndote el libro que tengo que se llama La Ventonita y cada tanto lo leo para recordar, porque ya llevo muchos años trabajando. Así es que desde el año 1968. Qué increíble, ¿no? Por eso este reconocimiento también hacia Norma. Es muy importante para mí. La verdad que es muy valioso que ella esté aquí en San Juan, una mujer minera con esta trayectoria que tiene Norma Montoya, que ha dejado historia y huellas fundamentalmente en quien le habla y también en otras mujeres, que con ella nos hemos sentido inspiradas, porque ella desde muy joven, de mi edad, y con ella veía su disciplina de trabajo, sus estrategias para negociar, su educación para tratar a la gente. Esa nobleza, esa simpleza de ella me generó también siempre mucha admiración. Entonces eso es la verdad que lo que me inspira y que quería en el día de hoy, que es tan importante esta jornada que estamos viviendo en la provincia de San Juan, que recibiera este reconocimiento que le vamos a hacer a una mujer minera y con la conexión con ustedes, con Sonda TV, que también es un medio que nos está apoyando muchísimo, a través de Calera San Juan, a través de la UIM, a través de todos los mineros y empresas, le decimos muchas gracias por toda esa capacidad demostrada, por ese corazón puesto en la minería. Bueno, ahí está el reconocimiento, el reconocimiento entonces para Norma Montoya. Muchas gracias, muchísimas gracias, un placer. Bueno, muchas gracias. Norma Montoya, entonces el reconocimiento de Edi Flores, de Mujeres en la minería.